Este joven junto a otro iban en una moto por la avenida Marconi que va desde la cancha de Atenas rumbo al hospital y fueron alcanzados por unos móviles quienes les dispararon, estamos hablando contra personas que no estaban armadas ni obviamente no respondieron a eso, y según los testigos lo habrían colisionado con uno de los móviles a la moto y habrían producido semejante daño, en el que uno termina con fractura expuesta y el otro en coma. ¿Ha sido identificado el móvil y los efectivos que ellos lo ocupaban? El móvil, los datos los aportamos a la fiscalía cuando hicimos la denuncia porque es la gente que se acercó al hospital porque había personas en autos en las esquinas en el semáforo que terminaron agachándose por los tiros, había otros caminando, había remiseros y se acercaron y le pasaron los datos porque no tenemos otra versión porque al estar él en coma no hay otra versión que lo que la gente dice entonces los padres recogen esa versión y hacemos la denuncia y pasaron el número de móvil y yo pedí que se verifiquen si las armas habían sido disparadas hemos presentado nombres de testigos, tengo entendido que la fiscalía secuestró el móvil, tengo entendido que actuó policía judicial, quienes son va a surgir fácilmente de los libros de guardia de la policía. ¿Esto pudo haber sido un accidente producto de la persecución o usted cree que hubo negligencia o un exceso en el uso de la fuerza por parte de la policía? Si es como dicen los testigos, creo que podemos andar en la intencionalidad lo cual va a responder por cualquier consecuencia, imagínese que esto tenga un deceso de por medio, estamos hablando de un dolo eventual que implica un exceso de las facultades para detener a alguien.